Hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos. Pues vamos a continuar hablando de los inventarios. Ya revisamos lo que son los inventarios analíticos o pormenorizados y ahora vamos a tocar el tema de los inventarios perpetuos. Igualmente vimos la vez pasada las ventajas y sus desventajas y revisamos el caso práctico. Igualmente lo vamos a ver aquí para lo que son los inventarios perpetuos. Pues bien, acompáñenme a ver el siguiente caso. Bueno, pues ahora estamos viendo aquí los inventarios perpetuos y pues aquí la ventaja que tiene, a diferencia de lo que son los analíticos, es que en este caso sí nos permite conocer el valor del inventario final en cualquier momento. Igual el del costo de ventas y el de la utilidad o pérdida bruta. En cualquier caso yo de todas maneras recomiendo a todas las entidades que de todas maneras se practique lo que son los inventarios físicos por control porque puede haber algún deterioro, algún robo hormiga, algún evento que de todas maneras esté fuera del alcance de estos, de esta metodología o de estos controles. Y este, pero esto ya es a criterio también de las empresas que generan sus propias políticas respecto a este y también para determinar su obsolescencia. Entonces, pero aquí vemos que pesa esta gran ventaja sobre el otro, el otro método y a diferencia también del otro, de los inventarios analíticos, en este caso vamos a utilizar únicamente tres cuentas contables. Es mucho más sencillo, mucho más simple, no tenemos que tener todo difuminado como lo hacíamos en nosotros en el inventario analítico en donde cada concepto era una cuenta contable. Aquí simplemente nos remitimos a tres, que es el almacén, el costo de ventas y las ventas. Entonces todo lo relativo al almacén lo vamos a cargar o abonar dependiendo la sustancia de la operación, al igual que en el costo de ventas y en las ventas. Y nada más para recordar que el almacén pues obviamente lo vamos a encontrar en el estado de posición financiera y estas dos cuentas de costo de ventas y las ventas lo vamos a encontrar en lo que es el estado de resultados. Pues bien, vamos a ver también cómo operan estas cuentas. Aquí tenemos que el almacén se reconoce de manera inicial el valor del inventario inicial a su precio de costo. Y durante el ejercicio lo vamos a cargar también por el valor de las compras, el valor de los gastos de las compras y del valor de las devoluciones sobre ventas. Se dan cuenta aquí no abrimos cuentas como lo hacemos en el otro método. Todo lo que es aumente o disminuye, aquí lo vamos a ir metiendo y lo vamos a disminuir, o sea, lo vamos a abonar cuando al valor de las ventas lo vamos a reconocer a su precio de costos, es decir, para determinar el costo de ventas. Y vamos a tener que abonarlo también para lo que son las devoluciones sobre compras y el valor de los descuentos sobre compras. Entonces, solamente aquí recordar que el valor del almacén, la cuenta de almacenes de naturaleza deudora y este tendría que darnos el saldo final del inventario. Posteriormente vamos a encontrar lo que es el costo de ventas y aquí únicamente lo vamos a cargar cuando tengamos alguna venta para determinar su costo. Y en caso de que haya alguna devolución, pues simplemente sería el único caso en donde reconoceríamos un abono a lo que es el precio de este costo. Y obviamente también el saldo de esta cuenta tiene que ser deudora. Y a las ventas las vamos a cargar únicamente para lo que son las devoluciones o descuentos, puesto que esta cuenta es de naturaleza acreedora y el valor de las ventas las estaríamos abonando al valor del precio de venta. Bien, entonces una vez que tenemos ya plenamente identificado cómo manejar estas tres cuentas, pues vamos a ver el siguiente caso práctico. Muy bien. Bien, pues vamos a hacer un caso práctico similar al que revisamos cuando vimos el tema de los inventarios analíticos y de igual manera vamos a tener aquí cierto número de operaciones en donde vamos a empezar la primera con el arranque del negocio por 150 mil pesos en bancos y 50 artículos X con un precio de 10 mil pesos cada uno. Aquí nada más puntualizar que vamos a ver un solo artículo ya que en dado caso de que la entidad tuviera diferentes clases de artículos, pues estos tendrían que estar de manera identificada de manera independiente. Y en la segunda operación vamos a comprar a crédito 60 artículos de la misma clase, o sea que le vamos a llamar X con valor de 10 mil pesos cada uno y en la tercera operación de la compra anterior se devolvieron 20 artículos. En la cuarta operación vamos a hacer una venta de contado de 40 artículos de la misma categoría con valor de 20 mil pesos cada uno. Y en la quinta operación es que de la venta anterior se devolvieron 10 artículos que se reembolsaron en efectivo. Bien, entonces vamos a realizar el primer asiento en donde reconocemos la entrada a bancos, la aportación del capital, los inventarios y entonces tenemos ya la constitución de la entidad por 650 mil pesos. Posteriormente tenemos la compra de mercancía en donde damos entrada por 600 mil pesos al inventario con abono a proveedores puesto que esta mercancía la debemos, la compramos a crédito y recordamos que en la tercera operación es que devolvimos 20 artículos. Estos 20 artículos ya valen 200 mil pesos, entonces lo descontamos del valor de proveedores y también disminuimos a su vez el valor del inventario por la misma cantidad. Posteriormente hacemos una venta de contado en donde vendemos 800 mil pesos que son 40 artículos de esta categoría porque son 20 mil pesos el precio de venta y entonces tenemos ya nuestra primera venta. Aquí ya como conocemos de alguna manera el costo de las mercancías, entonces ya podemos directamente reconocer en un asiento contable el costo de lo vendido, en donde cargamos a la cuenta de costo de ventas con abono al inventario que es la salida del almacén por los 400 mil pesos que es lo que vale esa mercancía. Entonces ya en la siguiente operación, bueno nada más si se dan cuenta aquí simplemente lo puse como asiento complementario a este para tenerlo mejor identificado. Y ya en la quinta operación en donde de alguna manera tenemos que disminuir el valor de las ventas por una devolución, entonces lo devolvemos en efectivo estos 200 mil pesos y disminuimos el valor de la venta en la misma cantidad. Y obviamente como también está haciendo una devolución, pues tenemos que regresar esa mercancía al inventario y disminuir lo que habíamos ya reconocido como su costo de ventas. Entonces aquí estamos dando el efecto inverso por así decirlo. Entonces una vez que tenemos esto vamos a ver cómo quedarían nuestros esquemas de T. Vamos a ver aquí los saldos de las cuentas en donde tenemos bancos, que esta ahorita realmente no nos interesa revisar, lo que nos interesa es la parte del inventario. Y aquí podemos, si se dan cuenta como todas las entradas y salidas las manejamos en una sola cuenta, es mucho más sencillo determinar su valor final, que en este caso es de 600 mil pesos. Las ventas igualmente las determinamos, mucho más sencillas y al igual que el costo de ventas. Entonces aquí se dan cuenta es mucho más clara la información contable, se tiene mucho más a la mano el valor de estos saldos y es mucho más sencillo, por ende, determinar si estamos ganando o perdiendo en este tipo de operaciones. Bien, una vez que tenemos esto simplemente a manera de clarificar cómo se fue ingresando o saliendo la mercancía de estos artículos X, vamos a hacer rapidísimo un desglose de como si fuera una tarjeta de almacén. En donde teníamos las primeras 50 unidades aportadas en el capital, las 60 unidades que entraron en la compra a crédito, posteriormente hicimos una devolución, luego se hizo una venta y luego tuvimos que regresar al más en 10 porque el cliente nos devolvió esta mercancía. Entonces, incluso aquí en unidades por el artículo, podemos comprobar que es el valor del inventario final con lo que tenemos en estos esquemas de T, con estas tarjetas de almacén es mucho más sencillo conciliar este saldo. Y ya nada más para, por último, que aunque esto lo hacen ya los paquetes contables de manera automática, pues simplemente para que podamos reconocer lo que es ya la utilidad o la pérdida bruta en esta operación, pues cargamos a las ventas, cancelamos el valor de las ventas contra el costo de ventas, para entonces ya determinar nuestra utilidad o pérdida bruta. Pues bien, esto sería todo por mi parte en lo que es el tema de los inventarios perpetuos y espero que haya sido de su agrado, cualquier duda o comentario, les reitero, estamos a sus órdenes. Muchas gracias por su atención.